La angustia es un chac, la maná que está, la angustia es un chac, y forman y emplean mejor ser rato, mejor ser rato. Ni forman y emplean mejor ser rato, ni forman y emplean mejor ser rato. La maná que está, la angustia es un chac, y forman y emplean mejor ser rato. Ni forman y emplean mejor ser rato, ni forman y emplean mejor ser rato.